Por eso, vamos a verla en directo. Buenos días, estimados colegas. Hoy, en este Centro Nacional de Control de Defensa de Rusia, realizamos esta rueda de prensa en la que vamos a hablar de las pruebas de las fuentes de financiación y los patrocinadores de grupos internacionales terroristas que actúan en el territorio de Siria e Irak. Aquí participan el ministro adjunto de defensa de Rusia, el jefe del Centro de Gestión de Fuerzas Armadas de Rusia, Rutskoy Sergei Fedorovich, y el jefe del Centro Nacional de Control de Defensa de Rusia, Mikhail Evgenievich Mizintsev. Por favor. Buenos días, estimados compañeros. El terrorismo internacional es la principal amenaza en nuestro tiempo. Es una amenaza que es real, y muchos países, en primer lugar Rusia, lo saben y lo han expreciado. El Estado Islámico es un líder absoluto de este terrorismo internacional. Este monstruo del terrorismo internacional sí que se puede hacer frente y sí que se puede vencerlo. En los últimos dos meses, las fuerzas espaciales y aéreas de Rusia lo han demostrado. Estamos convencidos de que para vencer el Estado Islámico hace falta efectuar un ataque sobre las fuentes de su financiamiento, tal y como lo ha recalcado en varias ocasiones es el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. El terrorismo sin el dinero es un monstruo sin dientes. Las ganancias de la venta de petróleo son una de las fuentes más importantes de los terroristas en Siria. Ellos ganan más o menos 2.000 millones de dólares al año y gastan ese dinero para contratar a militantes en todo el mundo para proveerles de armas. Y por eso el Estado Islámico está guardando tanto la infraestructura petrolífera, tanto en Siria como en Irak. Y el que principalmente recibe ese petróleo robado es Turquía. De acuerdo con los datos que hemos recibido, en este negocio criminal está involucrado el presidente Erdogan y su familia. Nosotros en varias ocasiones hemos mencionado el peligro del juego con el terrorismo. Es lo mismo que echar leña a fuego. El incendio de un país puede pasar a otros países. Tal situación la estamos viendo en Medio Oriente. Hoy en día nosotros vamos a presentar solo una parte de la información que tenemos que demuestra que la región está efectuando sus acciones una banda de la compra de petróleo a sus vecinos. Es un petróleo en grandes cantidades, en tamaño industrial, que va vía oleoductos y llega al territorio turco. Estamos convencidos y vamos a presentar unos hechos de que el punto final del petróleo robado es Turquía. Estimados señoras y señores, sin un cierre de las fuentes de financiación del Estado Islámico, no se puede esperar unos éxitos reales en la lucha contra este grupo terrorista. Como hemos destacado y como ha destacado el ministro adjunto de Defensa de Rusia, la fuente principal de la financiación para los terroristas es la venta ilegal de productos petroleros. Para liquidar ese canal y esa fuente, las fuerzas aéreas rusas están realizando ataques contra objetivos de extracción y transporte de petróleo en el territorio de Siria que están bajo el control del Estado Islámico. Durante los dos meses, tras los ataques de la aviación rusa, se han realizado y se han destruido 32 complejos de extracción y de fábricas de petróleo. 23 estaciones de transporte de petróleo. Se han destruido más de 1.000 cisternas que transportaban productos petroleros. Esto ha permitido bajar el intercambio del petróleo extraído de manera ilegal y, según las estimaciones, los beneficios de este grupo terrorista, de este negocio criminal, eran no menos de 3 billones de dólares al día. Eso se puede multiplicar por cuatro años. Tras nuestros ataques, las financiaciones de los terroristas han bajado hasta los 1.5 millones de dólares al día. Pero, al mismo tiempo, las bandas armadas siguen recibiendo financiación, tanto como municiones y otro tipo de ayuda material para sus actividades. Varios países, y sobre todo Turquía, directamente están involucrados en este negocio a gran escala y están ayudando al terrorismo. El Estado Mayor de Rusia tiene datos y pruebas que están basadas en reconocimiento aéreo y espacial sobre el involucramiento de Turquía en este negocio y hoy presentamos solo una parte de los datos que tenemos. Se han revelado tres rutas principales de transporte de petróleo en el territorio de Turquía, de los territorios bajo control del Estado Islámico en Siria e Irak. Una de esas rutas sale a los puertos turcos en el Mediterráneo, otra sale a una planta petrolera en Turquía y otra ruta sale a un núcleo de transporte en la localidad de Jirisre. Vamos a revelar toda la cadena de transporte de productos de petróleo en Turquía. En la ruta del oeste, los hidrocarburos extraídos en los lugares cerca de la ciudad de Raqqa por medio de camiones, sobre todo durante la noche, esto se transporta al oeste de Siria y luego por puntos tranterizos como Azaz en el territorio de Siria o Reyhanli en el territorio turco. Eso se transporta a los puertos de Dertion y Eskenderun en Turquía. En esta fotografía hecha el 13 de noviembre en la localidad de Azaz, en una carretera que conecta Turquía y Siria, se pueden ver claramente las agrupaciones de camiones que transportan estos productos petroleros. En el cuadro A, en la parte turca, se ve la ubicación de 240 camiones que transmiten cisternas. Y en la cuadra B, en el territorio de Siria, se ven 46 camiones que están esperando su pasaje por la frontera. Sabemos que parte de estos camiones se están descubriendo y una imagen muy parecida se observa en la localidad de Reyhanli. A pesar de las acciones bélicas que tienen lugar en la provincia de Alepa, en la frontera se ve un flujo constante de camiones en ambas direcciones y en el territorio turco se observa una gran cantidad de vehículos. Y en este vídeo se ve claramente como estos camiones pasan la frontera sin problemas. Y en este lugar, en la frontera con Siria, tienen el control los grupos armados del grupo terrorista Yubhat al-Nusra, que deja entrar en el territorio turco estas cisternas y camiones que están cargados con petróleo. Y no se realiza ningún tipo de inspección de ese tipo de transporte. Y vemos centenares de ese tipo de vehículos. En las fotos hechas, el 16 de noviembre, en la localidad de Reyhanli, se puede ver una agrupación de más de 300 camiones muy cerca de la frontera siria. En la cuadra B se ven más de 160 camiones que acaban de cruzar la frontera. La dirección de este punto de control, en la cuadra A, ahí se ve un movimiento hacia la frontera siria de una columna de casi 100 vehículos. Por medio de reconocimiento espacial, se ha averiguado que después de cruzar la frontera, estas cisternas y camiones con petróleo se dirigen a los puertos. De Dertiol y Eskanderun, donde existen unos puertes especiales para barcos. Algunos de los contenedores con petróleo se pasan en estos barcos y luego se mandan a otros lugares y algunos se venden en el mercado interno. En las imágenes aéreas del 25 de noviembre, se distingue claramente la agrupación de los camiones con petróleo que esperan ser descargados. Por ejemplo, en Eskanderun se han visto 60 de ellos. La siguiente ruta va a Turquía desde los lugares donde se extrae petróleo, cerca de Efrat. Uno de los centros grandes de extracción de petróleo bajo el control del Estado Islámico es la localidad de Deir al-Sor. Ahí se encuentra una gran cantidad de plantas petroleras. Algunas de ellas pueden ser observadas en la pantalla ahora. En esta localidad se registra muy a menudo agrupación de camiones que esperan ser cargados. Aquí pueden ver las columnas de vehículos que están muy cerca una de otras. Y en las fotos en esta localidad realizadas el 18 de octubre, se han revelado un total de 1.722 camiones que están ubicados no en carreteras, sino en aparcamientos y estancamientos especiales. Cabe destacar que desde el comienzo del operativo aéreo ruso contra los objetivos de la industria petróleo bajo control del Estado Islámico, el número de estos camiones en los aparcamientos se ha reducido de manera significante. Además, cabe destacar las consecuencias ecológicas de ese tipo de extracción. Los terroristas han creado unos lagos enteros de petróleo en estas regiones. Por ejemplo, las consecuencias se pueden ver ahora en la pantalla. Es lo que está ocurriendo en la localidad de Raka. Después de ser cargados con petróleo en partes de Siria, estos camiones se dirigen a la localidad de Kamishliya, en la frontera con Turquía, y espera su turno. En estas fotografías hechas en agosto de este año, en esta localidad se registran centenares de camiones que se dirigen tanto a Turquía como en dirección contraria. Y al final, una gran parte del petróleo que se destina pasa a la planta de Batman, que está ubicada en el territorio de Turquía a 100 kilómetros de la frontera. La tercera ruta del transporte de petróleo a Turquía se dirige a los yacimientos de petróleo en el noreste de Siria y partes de Irak por medio de los puntos fronterizos de Karachok, Chamhadid en el territorio sirio, y las localidades de Taban y Zahó en los territorios de Irak. En estas fotos también se pueden ver agrupaciones de camiones y cisternas en estas localidades. El 28 de noviembre, en la localidad de Karachok, en una estación petrolera, se han revelado 50 camiones cisternas. Y en las fotografías tomadas en agosto en la frontera entre Siria y Irak, cerca de la localidad de Chamhadid, pueden ver 380 unidades de vehículos, y desde aquel tiempo nada ha cambiado. Los datos del reconocimiento aún registran un gran número de autocisternas que se mueven entre Siria y Irak, y aún mayor número de cisternas se registra en las localidades de Irak fronterizas con Turquía, y ese número no se reduce en los últimos tiempos. Por ejemplo, en las imágenes del 14 de noviembre, cerca de las localidades de Taban y Zahó, han revelado 1.104 cisternas. No es fácil no darse cuenta de que están ahí, pero no se registra ningún tipo de destrucción de estos vehículos por parte de la coalición. Ahora solo vemos una triplicación de los aparatos no tripulados, tomando en cuenta el hecho de que los ataques por la coalición no se observan, y pasamos los datos sobre las localidades de esas cisternas vinculadas a puntos concretos de extracción de petróleo, pasamos eso a nuestros socios, y la información completa será en nuestra página web después de este briefing. Además, los cisternas con petróleo siguen cruzando la frontera entre Irak y Turquía, de donde el petróleo se dirige a varias fábricas y plantas petroleras cerca de la localidad de Batmán, o por ejemplo, a centros grandes logísticos que se ubican cerca de la localidad de Siluti. En esta fotografía aérea del 14 de noviembre se ve una agrupación de 3.220 cisternas. Como se puede decir, no hace falta hacer comentarios aquí. Son impresionantes las escalas de este negocio ilegal. Y al final, para este momento, en este negocio criminal relacionado a la venta de petróleo, los terroristas siempre tienen en intercambio no menos de 8.500 cisternas que a diario transportan hasta 2.000 barriles de petróleo. La aviación rusa seguirá realizando ataques contra los objetos de la infraestructura petrolera del Estado Islámico e invitamos a nuestros colegas de la coalición a hacer lo mismo. Muchas gracias por su atención. Estimados compañeros, ha sido presentado una información veraz de un robo a una gran escala del robo a los países soberanos etranas de Siria e Irak de sus recursos energéticos. Me gustaría decir que los flujos financieros de la venta de estos productos petrolíferos están destinados no solo para enriquecer al mando y gente de Turquía, sino que también vuelven a la República Árabe Siria como armas, municiones y militantes de distintos tipos. Tan solo en la última semana, desde el territorio turco a las bandas del Estado Islámico y Jabhat al-Nusro han sido pasados más de 2.000 militantes, más de 120.000 toneladas de municiones y cientos de unidades de equipamiento militar. De acuerdo con nuestros datos de inteligencia, la parte turca está realizando estas acciones durante mucho tiempo y de manera regular. Y lo principal, de acuerdo con nuestras estimaciones, es que no los va a parar. La información que tenemos sobre los volúmenes y las rutas del suministro por parte del país turquío, tanto de las armas como de los explosivos de los medios de comunicación y otros materiales, además de la preparación de los militantes en los campos de entrenamiento en el territorio turco, se la vamos a presentar la semana que viene. Muchas gracias. Estimados colegas, aquí se encuentra un gran número de representantes de los medios de comunicación y nuestra rueda de prancha será vista por aún más colegas suyos. En este sentido, me gustaría decir lo siguiente. Sabemos, y muy bien, y apreciamos el trabajo de los periodistas y sabemos que en la comunidad periodística hay muchas personas con mucho valor que están realizando su trabajo de manera honesta y hoy les hemos comprobado cómo se realiza la venta ilegal de petróleo cuyo resultado es el financiamiento del terrorismo. Hemos mostrado pruebas concretas que, según nosotros, pueden ser un objetivo de investigaciones periodísticas. Estamos seguros de que, con su ayuda, la verdad saldrá a la luz. Sabemos el precio de las palabras de Erdogan. Una vez, fue captado mintiendo por los periodistas turcos que han revelado los suministros de armas a los militantes bajo el descubrimiento de convoes humanitarios y por eso los periodistas fueron encarcelados. No van a dimitir estas personas y no van a reconocer nada a estas personas en Turquía hasta si sus caras estén cubiertas por este petróleo robado. Quizás sea demasiado directo, pero a manos de los militares turcos han fallecido nuestros compañeros y el sinicismo del gobierno turco no tiene límites. Hay que ver lo que están haciendo. Han entrado en el país vecino y están robando cosas de ella. Y si no les permiten hacer eso, hay que eliminar a los anfitriones. Y me gustaría destacar que la dimisión de Erdogan no es nuestro objetivo. Es un asunto del pueblo turco. Y el objetivo a que llamamos a ustedes es cortar las fuentes de financiación de los terroristas. Seguiremos proporcionando hechos y pruebas del robo por Turquía de sus vecinos. Quizás sea demasiado directo, pero el control de este negocio criminal solo puede ser dado a los más cercanos. Y en Occidente nadie se interesa por el hecho de que el hijo del presidente de Turquía es el jefe de una de las compañías más grandes energéticas del país. ¿Qué negocio más lindo, familiar sería pasible en cualquier otro lugar? Voy a repetir que, por supuesto, ese tipo de negocio no se puede dar a cualquiera persona, solo a los más cercanos. Y en los medios occidentales no hemos visto ninguna evaluación de este hecho, pero estoy seguro de que la verdad nos debe y no puede ser ocultada. Por supuesto, estos dólares sucios de petróleo van a funcionar y estoy seguro de que ahora aparecerán varias discusiones de que todo lo que ha visto aquí ustedes son falsificaciones, pero si nada de eso existe, ¿qué permiten a los periodistas entrar en estos lugares que hemos mostrado hoy? Está claro que hoy hemos revelado solo una parte de la información sobre los crímenes terribles de la ELT turca que financia directamente al terrorismo internacional. Creemos que cualquier periodista razonable debe luchar contra esta plaga del siglo XXI. La experiencia mundial ha comprobado muchas veces que el periodismo objetivo puede ser eficaz, puede ser un medio muy eficaz y productivo en la lucha contra la corrupción y llamamos a los colegas a realizar las investigaciones periodísticas sobre la financiación y la extracción ilegal de petróleo y cabe destacar que este petróleo extraído en territorios bajo control de los militantes por medio de los puertos turcos se suministra a otras regiones. Por nuestra parte, el Ministerio de Defensa ruso va a seguir publicando nuevos datos sobre el suministro de petróleo por los terroristas a otros países extranjeros y vamos a seguir hablando y contando más detalles sobre la base del operativo ruso en Siria. Vamos a unir nuestras fuerzas. Nosotros vamos a destruir las fuentes de financiación de terrorismo en Siria y a ustedes les llamamos a unirse a eso también. Gracias. Estimados compañeros, todos los datos que hemos presentado están publicados en nuestra página web tanto en ruso como en inglés. Aquí están presentes nuestros compañeros que han estado en la base aérea de Jmeimil y que han visto con sus propios ojos el trabajo de nuestros militares. En el futuro vamos a seguir informando a los periodistas respecto a este tema basándonos solo en hechos concretos y los datos de la inteligencia. También durante la visita por parte de los periodistas a la base aérea de Rusia en Siria. Vamos a seguir publicando los nuevos datos en las páginas web del Ministerio de Defensa. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues era la rueda de prensa del Centro Nacional de Control de Defensa ruso. Grave acusación contra Turquía. Aseguran que compra petróleo al Estado Islámico y han implicado directamente al presidente Tayyip Erdogan y también a su hijo. Han aportado un mapa donde han visto tres rutas donde el Estado Islámico estaría abasteciendo de crudo al país turco y además también han presentado varias fotografías y vídeos donde que ya han anunciado que están colgados en su página web tanto en ruso como en inglés y en todas las imágenes y lo han visto ustedes se ven camiones. La más reciente una en la que se contaban cuentan ellos hasta 3.200 camiones dicen que son camiones cisternas que están abasteciendo hasta con 2.000 barriles de petróleo del Estado Islámico a Turquía y anuncian también que van a seguir aportando más pruebas de este tipo. Bueno, vamos a seguir contando noticias en cuestión de minutos. Hasta ahora mismo.